En el año 1792 en Nicaragua nació José Dolores Estrada. Es por ello que cada 16 de marzo se conmemora el aniversario de su natalicio. Dolores Estrada fue un militar a quien se le aplaude el gesto heroico de liderar a los compatriotas en la batalla de San Jacinto. En 1971, mediante un decreto legislativo publicado en el diario oficial La Gaceta, se le declaró héroe nacional. Murió, a sus 77 años de edad, sus restos fueron sepultados en la Catedral de Managua. En el año 2003, en todo el mundo se produce la vigilia más grande de la historia. Hablamos de un hecho que formó parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak, los cuales fueron protagonizados principalmente por movimientos pacifistas. En algunos países árabes, las manifestaciones fueron organizadas por el Estado. Sin embargo, en Europa hubo la mayor concentración de personas, sumando 3 millones, que marcharon por Roma. Misma que entró en el libro de los récords Guinness como la mayor concentración antivelicista de la historia. En el año 2014, en la península de Crimea se lleva a cabo un referéndum para decidir la soberanía de dicha península. Acá se le preguntó a los ciudadanos si deseaban anexarse a la Federación Rusa. Ucrania y el Occidente cuestionaron el referéndum asegurando que era ilegal. No así Rusia, país que apoyó la propuesta. Según los funcionarios locales, el 95,5% de los votantes en Crimea apoyaron la opción de unirse a Rusia. El referéndum se llevó a cabo sin observación internacional. Dos días después de la publicación de los resultados, el presidente ruso Vladimir Putin oficializó la invasión firmando un proyecto de ley en el que se estipuló que Crimea se incorporaba a la Federación Rusa. Christopher Guevara, Acción 10.